Nunca antes se había designado un país en el centro de la atención del European Film Market, festival dedicado a la comercialización y distribución internacional de películas de todo el mundo. México ocupará ese lugar en el evento que tendrá lugar en Berlín del 9 al 17 de febrero del año en curso. Los directivos de la Berdinal destacaron que se está llevando a cabo el Año Dual México-Alemania y que México como país en foco en el European Film Market se insertará dentro de ese evento entre los dos países. Agregaron que bajo el signo del partenariado entre ambos, los vínculos se intensifican. Dieter Kozlik, el director de la Berlinal, señaló que tienen una relación muy estrecha con México a través del Instituto Mexicano de Cinematografía y del Festival de Cine de Morelia. Por su parte, el director de IMSINE, Jorge Sánchez Sosa, declaró que será una ventana muy importante para los cineastas mexicanos. El European Film Market informó que ese nuevo programa de la Berlinal, que se verificará del 9 al 17 de febrero, dará la oportunidad de presentar en forma detallada a la industria fílmica y los productos cinematográficos mexicanos y destacarlo muy especialmente. Notimex.